El día de hoy tenemos esta Chevrolet roja con problemas de que no marca la presión de aceite Vamos a encenderla Todo le funciona, todo marca Pero la presión de aceite, miren, está en ceros Este es el código que tenemos P0523 Alto voltaje en el circuito del sensor de presión de aceite del motor Solo tengo estos dos, en lo que vendría siendo la presión del aceite, miren Sensor de presión de aceite, está en 900, tengo el switch abierto, motor apagado Y abajo es el interruptor de presión de aceite del motor Vamos a encenderla, a ver si detecta algo o marca algo No, igual La camioneta, el motor se siente bien Si no hubiera presión de aceite, el motor se escucharía como matraca vieja Pero el motor se escucha muy bien En este vehículo es una Chevrolet Silverado 2007 Con el motor 5.3 Nuestro bulbo de presión de aceite va a ir acá Donde está lo más escondido Vamos a quitar esta tapa Ahí así, eso que se ve ahí por esa ventanita Viene siendo el conector de nuestro bulbo de presión de aceite Lo que quiero hacer es primero quitarlo Ahí está con uno de dentista Levanté la engüetita Y ya el conector Ya lo pude desconectar Para estas camionetas Hay una camilla que venden así como una escalera Así bien, bien perrona Pero ya ven que nosotros somos más vivos y barachos Puse aquí un cartón Con muchísimo cuidado de no dañar nada Unos tapetes Y aquí pues unas toallitas Para poder acomodar y poder trabajar Y la idea pues es estar cómodos trabajando Porque de otra forma no hay forma de estar aquí chambeando Entonces Truco, 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 compañeros Miren, aquí vamos a hacer este trabajito Revisar este bulbo, cambiarlo Todavía no sé si lo vayamos a cambiar Pero más o menos Así está la movida Quiero ir haciendo un poco de espacio Desconecté la manguera de este lado Y ahora vamos a desconectarla del otro lado Esta manguera Entra como a presión Es como de conexión rápida Y la forma como las he quitado Las otras veces Igual con este de dentista Aquí, porque para quitar este plástico Está bien difícil Voy a sostener la parte Hay una pequeña parte Que la sostengo Que no se mueva Y trato de jalar La manguera Hacia afuera A ver Ocupo meterlo Bien Vamos a ver si hay así Más que el plástico Voy a cortar esta manguera De gasolina Aquí esta manguera La voy a estar Hacia un lado Aquí tengo El conector El conector se ve muy bien No se ve rasguñado O mordido por las ratas Ya ven que en veces Hay ratas o algo Miren Se ve Todo bien No se ve Algo anormal Les digo Todo apunta A que ese bulbo Pues ya falló La movidona está así Ahorita Pues tenemos El bulbo Desconectado Nuestro sensor De presión de aceite Y miren La lectura que tenemos Tenemos Cero Se acuerdan Que teníamos Ay no recuerdo Que 90 900 No recuerdo bien Pero teníamos ahí Lectura Lo que voy a hacer Así con el escáner Tengo el switch abierto Lo voy a conectar Y vemos que nos marca Ya tengo ahí lista Mi mano Ya solamente para Engancharlo Vieron Se fue automáticamente A 900 Y como les digo La camioneta Pues no hace Traca traca El motor se escucha Fino fino Esto me indica Que si En realidad Está Pues está dañado Ese bulbo De presión de aceite Ya por último Voy a chequear Que haya 5 voltios Y si hay 5 voltios En nuestro conector Pues entonces Quitamos ese bulbo Y ponemos uno nuevo Aquí tengo la imagen Del conector 1, 2 y 3 En el lado izquierdo En la parte de arriba Este es el número 2 Referencia 5 voltios Con el switch abierto Número 2 El de arriba Del lado izquierdo Es el 2 Vamos a revisar Que tenga 5 voltios Tierra de la batería Tengo mi multímetro El pin 2 El pin 2 Izquierdo de arriba Tengo el switch Cerrado 0 voltios Y Vamos a Abrir el switch Y ahí tenemos 5 voltios Compañeros Vamos a quitar ese bulbo Y poner uno nuevo Para cambiarlo Siempre es una obra Titánica Aquí tengo Tres tipos de matracas Locas Una recta Tengo Extensiones Algunas locas No sé Qué es lo que vaya A ocupar Siempre Así es Como está en una posición Bien difícil Pero pues ahorita Van a ver ustedes Y el dado Es un 27 Tengo aquí el dado 27 Un adaptador Para Extensión De 3 octavos Ahí ya tengo La extensión Aquí así Si alcanza a ver Como les digo Este plástico No lo puedo quitar A ver Tengo aquí Un pequeño Extensión Loca La otra Sería Sería bueno Como un nudo Loco A ver Voy a primero Poner este A ver Donde así queda Porque de trabajo En trabajo Ya los he cambiado Pero pues lógico Que no los cambie Uno Uno hoy Uno mañana Si me dedicara A cambiar bulbos Pues ya tendría Pues Pues ya me acordaría Voy a traer Aquí tengo otra Otra extensión Cortita Esta no es loca Pero es de las más cortitas Lo que quiero Es irle dando altura Miren aquí así Está Aquí así lo tengo Donde está Donde está Mi dedo Casi ahí Me gustaría Meter ahí La matraca Y ver A ver Si alcanza A ver Estoy Con esta matraca Pero esta va a pegar Aquí bien rápido La que es Recta A ver Si entro A ver Voy a ponerlo En aflojar A ver A ver A ver ¿Dónde está? Porque lo tengo Creo que en apretar Nomás Que No quiere No quiere Ay Si lo tengo En apretar Pero creo que No va a caminar Nada Me parece que No va a caminar Nada Tengo esta otra A ver Vamos a ver Si con esta Y una vez Voy a chequear Que este En aflojar Si Ahí está Miren Ahí la tengo Voy a tratar De acomodar Un poco La cámara Que se vea Un poco mejor Aunque a la hora De que estoy Aquí aflojando Mi guantes Siempre estorba Esta como Está así Esperemos Si no Voy a estar Así muy Muy apretado A ver Vamos A ver Ay Voy a tratar De agarrar Un poquito más A ver Aquí así Aquí así Más o menos La tengo A esta dirección A ver si Ella afloja Ay Creo que ya aflojó Si Ya aflojó Todo es Cuestión De un poco De paciencia Está bien Escondido Pero De que se puede Se puede Cada vez Se siente Como más Flojito No vaya Estarle Nomás Ahí Dando vueltas Como loco Y no estoy Haciendo nada Pero no Si Con los dedos Alcanzo a sentir Que si está Que si está Caminando Voy a sacar La matraca A ver La pura mano ¿Por dónde? Ahí 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 lo estoy Girando Que se siente Que ya aflojó Voy a meter La mano Hasta abajo Para tratar De agarrarlo Que no se caiga Así Ahí viene Aquí está Miren La primera Impresión Que tengo Es de que El aceite Se ve Se ve Limpio Esta parte En estos vehículos Lleva Un pequeño Filtrito Ahí en el bloque Pero Pero tratar De quitarlo Con esto De que no Tenemos nada De espacio Esa sería Otra hazaña Pero como veo Que está limpio Pues no me voy A molestar En tratar De quitarlo Y revisarlo Porque incluso Para quitarlo Casi se rompe El bulbo Que conseguimos Viene Viene El puro Bulbo No trae Ese sedacito Así que Nos lo traemos Y lo instalamos Aquí está El bulbo El nuevo Ya se me rompió El guante Pero pues ya estoy Aquí arriba Me bajaré A cambiármelo O así Mero A ver Voy a tratar Con la pura mano De apuntarlo Ponerlo En su posición Ahí lo estoy sintiendo Que va entrando bien Aquí Pues lógico Que no No alcanzo A ver nada Les digo Está bien incómodo Trabajar Aquí lo que estoy Viendo yo Pues es el motor Más que nada A la hora De que uno Está con la mano Pues Pues no No puedes estar Que esté la cabeza Junto Al bulbo Como que es medio Un poco difícil A ver El torque Compañeros Aquí sí Pues forzosamente Vamos a tener que A la fuerza Del Del brazómetro No hay de otra Ok Ya tengo la matraca En posición De apretar Busco la extensión Parece que ahí está Y empezamos Aquí ya se está empezando A poner duro Vamos a Pues Darle un buen apretón Donde Donde Sientamos Que Que ya no gira Pues ahí Mero la dejamos Si apenas Cabe esta matraca Aquí Ahí mero es Quito la matraca Quito Miren Extensión corta Extensión loca Extensión normal Un adaptador Porque Porque Haz de cuenta Que el dado Es de media Entonces es de media Se convierte En tres octavos Y así es como quedó Y como ven Con tanta extensión Pues quedó Se puede decir Que con mucho movimiento Y como les digo Este es un poco loca Y nos ayuda A tener espacio Porque si estuviera Completamente recto Que le metiera yo Una extensión sola Desde aquí hasta acá Estaría bien rígido Y no me daría espacio Pues para hacerle Movimiento a la matraca Aquí lo único que queda Es conectar Busco el conector Super fácil Super papa Otro trabajo papaya Pero falta la prueba de fuego Que en realidad Ya nos marca Nada con esa Esa prueba es definitiva Esas pequeñas pruebas Sencillas De que funciona Funciona Ya no más aquí El conector Quedó en otra posición Quedó volteando Hacia la pared Pero cuestión de buscarlo A ver Lo busco Aquí Solo tentando Solo tentando A ver Ahí está Si escucharon Verdad Sácil Ahí está Su conector Conecto su manguera Lo que haya desconectado Lo que haya desconectado Lo conectan Y hacemos una prueba Ya estoy aquí Dentro del vehículo Vamos a encenderlo Vamos a darle Empezar a ver Las gráficas Dos cincuenta y seis Dos sesenta Y acá Cuánto tenemos Dos setenta y cinco Que es lo Por lo normal Miren Dos setenta y cinco Dos treinta y dos Dos cuarenta y cuatro Estamos en el rango Compañeros Ese era el problema Switch abierto Ese era el problema Amigas y amigos El bulbo de presión De aceite Y recuerda Si tú tienes Un H doble roja El procedimiento Va a ser Igual Un H doble roja